Gracias Jehová por el don que me diste Dios bendito A ti las gracias te doy por hacerme tan feliz En este día de hoy no tengo como alabarte pues muy dichoso soy Un hijo yo te pedí, una hija me diste tú Agradecido de ti, colmaste así mi ilusión Larga vida A ti te pido señor, para darle formación Y tenga un buen corazón Pues los hijos que tú das, herencia tuya son Por eso hombre que me escuchas, deja que tu hijo nazca Que feliz te sentirás cuando te diga papá ¡Oye Ricardo! ¡Oye Ricardo! ¡Oye Ricardo! Padre soy, contento estoy La experiencia de los años me ha llevado a ser lo que ahora soy Padre soy, contento estoy Y cuando la Betulia esté grandecita a recorrer el mundo con ella me voy Un padre soy, contento estoy Con esa nena buena yo olvido las penas cantando Dichoso yo soy Un padre soy, contento estoy Un padre soy, contento estoy Ay, la experiencia de los años me ha llevado a ser lo que ahora soy Un padre soy, contento estoy Con ese hombre que me escucha de que tu hijo nazca Que feliz te sentirás Un padre soy, contento estoy Para que te sientas orgulloso con los hijos que Dios te pueda dar Un padre soy, contento estoy Un padre soy, contento estoy Un padre soy, contento estoy